Porque nada hay imposible para Dios. La gracia del Señor con todos ustedes en este sábado 30 de enero. Tengo el gusto de compartirles el Evangelio de San Marcos en el capítulo 4, versículos 35 al 40. Aquel día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos, vamos a la otra orilla, dejando a la gente, se lo llevaron en barca, como estaba, y otras barcas lo acompañaban. Se levantó un fuerte huracán y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba a popa, dormido sobre un almohadón. Lo despertaron diciéndole, maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al lago, silencio, cállate. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo, ¿por qué sois tan cobardes? ¿Aún no tenéis fe? Se quedaron espantados y se decían unos a otros, pero ¿quién es este? Hasta el viento y las aguas le obedecen. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, ¿cuántas veces vivimos como los discípulos? Jesús va con nosotros, Dios va en nuestra barca, en nuestra empresa, en nuestro proyecto, Dios está en nuestra familia y seguimos angustiados y seguimos, como dice Jesús, faltos de fe. Al ir terminando este mes de enero del 2021, quiero decirte que no te falte la fe, que no te falte la fe en este día, aunque las cosas se compliquen, aunque el ambiente sea adverso, aunque estés en la incertidumbre de si te pones o no la vacuna, sea cual sea la tormenta que se está levantando delante de ti, quiero que recuerdes esto, Jesús va en tu barca, Jesús está contigo y la barca no se va a hundir. Es que es totalmente imposible que el amo de todo lo creado, el dominador de todos los elementos, esté conmigo y me pase algo. Es imposible que el viento embravecido toque a Jesús. Jesús es imposible que aquel que creó todo cuanto existe sea dominado por una enfermedad, por un virus, por una escasez, por una situación adversa de la vida. Creo que Dios es más poderoso que todo eso que te está preocupando hoy. Estoy seguro que es más poderoso. Solo regálame un poco de fe, dice el Señor, que se haga conforme a tu fe. Dame un poco de tu fe. Solo eso pide el Señor. Fe. Nada más. La gran discusión del apóstol Pablo con los judaizantes es que el apóstol Pablo dice, para salvarme no necesito más que creer en el Hijo de Dios, confesarlo a mi Salvador y es suficiente. No hay que hacer sacrificios humanos, no hay que hacer una serie de actividades para que Dios me salve. Basta con creer. Basta la fe. Dice el Señor, si tuvieras fe como un granito de mostaza, tú le dirías a una montaña, trasládate. Y la montaña se movería. Si tienes fe. Lo que hoy el Señor reclama a los discípulos, ni siquiera es el hecho de que vengan a despertarlo, de que lo estén molestando, de que tengan miedo, lo que les está reclamando es que no tienen fe. Ustedes no tienen fe. Se vale tener miedo. Se vale estar angustiado. Se vale vivir una situación adversa. Pero en ese momento, yo destapo mi as bajo la manga. Abro mi corazón y descubro que ahí está la fe intacta, esperando por un milagro de Dios. Y ahí se disipa la angustia. Ahí se disipa el miedo. Ahí se disipa cualquier situación que me esté apocando, que me esté acabando. Ahí se levanta el hombre y la mujer de Dios y dice yo puedo en el nombre del Señor. El Señor todo lo puede. Hoy te animo a hacer eso y a que no vivas quejándote, angustiado, pensando que ya este es el fin del mundo. Personas pensando que este virus ya es el fin del mundo. Y además que están anunciando cepas nuevas del coronavirus, muchos dicen ya esto se acabó, perdiendo la esperanza. Por favor, falta mucho por caminar. Falta todavía mucho, mucho por recorrerse. Así que vamos y adelante. Y recordemos que Dios camina a nuestro lado. Recordemos que nunca nos deja solos. Recordemos que cuando la tormenta arrecia con más fuerza y amenaza a hundir mi barca, ese es un buen momento para recordar. Pero que me preocupo si Jesús va aquí conmigo. Yo no sé cuántas veces les ha pasado a ustedes que está uno en un sueño difícil, una pesadilla prácticamente y despertamos y nos damos cuenta que era un sueño. Ese alivio que siente uno cuando, wow, gracias Dios mío, no era real esa pesadilla tan terrible que estaba viviendo. Así te aliento a que despiertes en medio de tu problema, en medio de tu dificultad. Recuerda, Dios va contigo, Dios es el rey de tu vida y va a bordo. Entonces, ¿de qué te preocupas? Decimos en Colombia, me volvió el alma al cuerpo. Así como uno abre los ojos, es una pesadilla y era una pesadilla nada más que también hoy en tu situación adversa devuelva el alma al cuerpo al saber que Jesús se apoderó de tu vida, que Jesús camina a tu lado, que Jesús prometió no dejarte solo ni un solo día de tu vida. Estaré con ustedes todos los días de la vida hasta el final del mundo. Lo creo, así lo siento, así lo declaro. Dios va conmigo y si Dios está conmigo, ¿quién podrá contra mí? Nadie podrá contra mí. Nadie se atreverá a tocarme ni un cabello. No, no podrá porque Dios es mi Señor, porque Dios es mi Salvador, porque en su palabra me ha dado miles de promesas para no tener miedo. Se vale el miedo de reacción. Reaccionas con miedo, pero ahí, en ese momento en que reacciones con miedo, despierta a la fe y recuerda que Dios te ama. Recuerda que Él dice que tu nombre está tatuado en la palma de su mano y que aunque tu padre y tu madre te abandonen, Él no te abandonará porque Él es tu Señor. que aunque se muevan las colinas, se desplomen las montañas, el amor que Dios siente por ti no se moverá ni un milímetro. ¡Qué bendición! ¡Qué maravilla, hermano! Ve a vivir eso, ve a compartir esa experiencia, ve a proyectarte como una persona enamorada de Dios, como una persona llenita del amor de Dios, porque el que tiene el amor de Dios, ¿dónde está el miedo que no lo veo? Porque el amor de Dios echa fuera el temor, porque el amor de Dios supera toda incapacidad. ¿Dónde estás miedo que no te veo? Porque Dios está conmigo y si Dios está conmigo, ¿quién podrá contra mí? Nadie podrá contra ti. Queridos hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde, compartan este evangelio, hagan que llegue a otras personas, que este 2021 sea un año para seguir creciendo como una comunidad digital. Si no te has suscrito, regálame una suscripción y haz parte de esta comunidad que sigue creciendo al calor de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un santo día para todos.